Estos reos recibirán el Año Nuevo, lejos de la tierra en la que un día la justicia les capturó por delinquir, debido a que la delegación policial de San Miguel trasladó a 100 reclusos a diferentes penales del país, acusados de cometer varios delitos. Por el delito de homicidios, homicidio agravado, extorsión, exprimisión de libertad y así, entre otros. Mientras los supuestos delincuentes iban aglutinados en varios grupos, los familiares de los reos no ocultaron su tristeza y entre lágrimas se despidieron. Hay una injusticia en este país, señor. Mira, sacan las personas ya cuando se están muriendo. No hay justicia y el malo bien galán anda, los corruptos ya están bien arriba en la asamblea. Habemos personas que no andamos por grandes delitos y a la misma vez nos llevan para penales de alto riesgo. Además, las autoridades policiales han manifestado que con este traslado de reos se disminuirá el hacinamiento con el que cuentan las Bartolinas de la delegación policial de San Miguel. Y es que según la PNC, actualmente las Bartolinas cuentan con un alto índice de hacinamiento arriba de lo establecido por la dirección de centros penales. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21.